La celebración mariana oficiada por el Papa Francisco reunió a miles de fieles en la Plaza de Armas de Trujillo. Allí el sumo pontífice coronó a la Virgen de la Puerta de Otusco como la Madre de la Misericordia y la Esperanza. La solemne ceremonia se inició antes de las 4 de la tarde, tras la reunión del Santo Padre con sacerdotes, monjas y seminaristas de las diferentes circunscripciones eclesiásticas del norte peruano en el Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo. Allí mostró su conocido sentido del humor y durante su mensaje destacaron frases como Los jóvenes caminan rápido, pero los viejos conocen el camino. Ya en la abarrotada Plaza de Armas, el Papa exhortó a promover leyes contra la violencia y en especial los numerosos casos de feminicidio que son una plaga que afecta a nuestro continente americano y pidió a todos los peruanos a luchar contra este flagelo a través de una cultura de misericordia. Durante su estadía en el Centro Histórico, el Vicario de Cristo rompió el protocolo y demostró su espíritu de amor al prójimo en dos momentos. Primero ante Trinidad, una anciana invidente de 99 años, y luego al bendecir a una niña con hidrocefalia.